Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más. Se nota que la estrategia geopolítica, las piezas geopolíticas de este ajedrez de México jugándose en contra, o más bien en el escenario de Norteamérica, ya están en movimiento. Y es que México, a pesar de que oficialmente no lo van a decir, y ojo, no esperes a que salga alguna postura oficial de este tema, México ya está jugando las cartas como si Donald Trump hubiera ganado la presidencia. Así es como se juega la política, se prevé quién va a ser el ganador y empieza a ver de repente una que otra guiño para saber a quién cree el mismo gobierno que va a ganar. ¿Por qué? Porque pueden ver las encuestas, pueden ellos también tener acceso, también existe la inteligencia mexicana, la cual también está en Estados Unidos, también sabe, hace sondeos, y de esta forma van prediciendo quién va a ganar y se van alineando las posturas. Por ejemplo, ya habíamos visto que el sábado pasado, aquí en México, se habló de, eso lo dijo el secretario de Hacienda, se empezaba a hablar acerca de alinear a México hacia las visiones y posturas trompistas. Visiones de proteccionismo, visiones de aislamiento en contra de China, y México adoptaba estas posturas como si fueran suyas y como si tuvieran los mismos problemas, como si México tuviera el mismo problema que tiene Estados Unidos en cuestión o en relación con China. No lo tiene, pero se entiende que lo que se está haciendo es ver quién va a quedar, quién va a quedar en la cabeza. Entonces, si va a quedar Donald Trump en la cabeza, nos empezamos a alinear así ya, ¿para qué? Para que la transición, cuando llegue Donald Trump, la transición y el trabajo entre Donald Trump y Claudio Sheinbaum, vaya a ser más favorecido hacia México, porque nos preparamos desde antes, no de repente van a llegar los shocks, los cambios. Entonces, México está jugando estas cartas y está aplicando ahorita una carta. Hay dos cosas que están haciendo ahorita en cuestión del maíz, porque ahorita se acaba de anunciar que México compró 133 mil toneladas de maíz, o sea, lo pre-compró para todo el año 2020, o más bien para el año comercial 2024-2025, año donde ya va a estar Donald Trump, ya va a ser Claudio Sheinbaum. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aquí hay dos cosas. México está aplicando la que aplicó China en el año 2016. Cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca en el 2016 y empezaba a voltear a verse China para sancionarlos, China inteligentemente les negoció con Donald Trump y les aumentó, le aumentó a Donald Trump la compra, o a Estados Unidos la compra de productos agrícolas. ¿Por qué en específico los productos agrícolas? Porque en general es donde emana la base votante electoral de Donald Trump, la más fuerte, la más rígida. Entonces, al momento de no ayudar, pero sí beneficiar a sus votantes, Donald Trump lo tenía como una victoria. Entonces, era una victoria que podía llevarles una cabeza de mamut que podría estarles llevando a su electorado y de esta forma aumentar su popularidad diciendo, mira, mira lo que estoy haciendo, estoy convenciendo a China que trabaje y que nos ayude. En este caso, México hace lo mismo. De hecho, esta es una carta de dos turnos. En primer lugar, está aumentando, ahora sí vamos a ver la nota para que, no, no se cargó, déjame un segundito. Eso ya se cargó, ahora sí. México está poniendo la compra de 133 mil toneladas hacia Estados Unidos. Como les digo, esto tiene que ver con dos movimientos. En primer lugar, estarían neutralizando o están intentando neutralizar México el tema de las compras de maíz transgénico. ¿Por qué este maíz amarillo, es en específico, es maíz transgénico? Son 6 mil millones de dólares que se le están comprando a Estados Unidos y en el momento de ser maíz transgénico es el maíz que se estaba prohibiendo aquí en México. Si se acuerdan, López Obrador arrancó un pleito porque no quiere que ese maíz sea utilizado para alimentar a las personas. ¿Por qué no? Por los riesgos latentes de que puede estar aumentando las probabilidades de adquirir cáncer. Entonces, dice, no, ese no va para los mexicanos, pero se puede seguir importando para la engorda de los animales. Ya esa no hay ningún problema. Entonces, uno de los pleitos que tiene este pleito, el T-MEC, es que dicen que esto va a perjudicar el negocio. Al momento de que se está comprando estas cantidades brutales de maíz transgénico, se le está demostrando que no se está buscando afectar al negocio, que de hecho el negocio está ahí. De hecho, en la nueva postura de la siguiente administración, de Claudio Chimbón, ya se está quitando el enfoque de intentar hacer que México sea autosuficiente en la producción de este tipo de grano. O sea, se le va a encargar ya todo a Estados Unidos, ya todo el maíz transgénico va a ser de Estados Unidos, México ya ni siquiera se mete, no nos importa. Y la verdad es que no sea tan mal. ¿Por qué? Porque México no necesita estar haciendo maíz transgénico. Entonces, al final te quema la tierra. Si ellos lo quieren quemar, pues adelante no hay bronca. Que lo hagan allá. Acá, que el maíz transgénico y el maíz amarillo se quede inerte, se quede tranquilo acá en México. Entonces, aquí se muestra que estaría buscando México. Continuar la compra. Con eso, deshabilita la queja del T-MEC. Le va a quitar el argumento de que va a afectar las compras de maíz. Va a afectar el comercio. Diciéndole, mira, de hecho hasta te lo estoy aumentando. No tengo ningún problema con el maíz transgénico. Nada más que no es para el ser humano. Ya. Y ese es uno de los juegos que está jugando aquí la Cuarta Transformación. El segundo juego, o el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que está jugando al lado geopolítico. Donald Trump tiene mucho, mucha popularidad, mucha atracción entre estos tipos de votantes. Votantes que hay que decirlo, suelen ser muy anti-mexicanos. Ellos se cubren con que son anti-migración ilegal. Pero está bien, no hay bronca. El chiste es que México, pues no va a llegar a un Donald Trump a pelearse con México, a llegar a querer quitar las fábricas, a las fábricas de automóviles. Oye, ¿por qué lo vas a hacer? Si yo te estoy comprando también, estoy, estoy, no felicitando, pero sí, le estoy comprando a tu base electoral, le estoy comprando a tu base electoral lo que producen. Entonces, ellos van a estar felices. Si ellos están felices, tú estás feliz. Y eso es lo que está jugando México. Está aplicando la misma postura que aplicó China en el año 2016 y que también le funcionó a China, porque Donald Trump sí le bajó tres rayitas en ese pleito que tenía con China. Y esto es lo que está haciendo México. Le compra el maíz transgénico para ganado. Está jugando con estas dos vías. De esta forma se quita, de un lado, el tema del T-MEC, el pleito del T-MEC, y por el otro lado también le quita fusibles a Donald Trump para querer llegar. Y lo primero que quisiera hacer sería más pleito contra México. ¿Por qué? Pues para que se demuestre que hay una sinergia en nuestro balanza comercial. O sea, yo te vendo autos, tú me vendes maíz, me vendes carne, me vendes comida. Y esto es lo que está haciendo México. Está haciendo esta clase de sinergia bastante interesante. Pero ustedes díganme qué opinan al respecto. ¿Ustedes están de acuerdo con que el clave de Sheinbaum, la administración de clave de Sheinbaum, ya no busque la autosuficiencia del maíz amarillo? ¿O se debería seguir buscando? ¿Qué se debería de hacer ahí? Háganme los en los comentarios, los voy a estar leyendo. Si les gustó el video, por favor, dejen su like, dejen un comentario, dejen una suscripción. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.